Son piezas desenroscables de oro. Antonio cuenta con orgullo lo que ha supuesto para él colaborar en los trabajos de restauración de la corona más importante de la Virgen del Pilar, la que luce el día 12. Es una corona que también tiene movimiento, los rayos son flexibles, llevan muelles, es una obra de arte, entonces es la conservación, el evitar que tenga un deterioro. Además también restauraron la aureola, que tiene varios kilos de oro y una historia detrás. Se hizo por un llamamiento al pueblo zaragozano, se hizo una recolecta con alianzas de todas las familias. Son piezas, aparte de un gran valor por sus materiales, pero con un gran simbolismo histórico también. Montábamos las estrellas que están en el camarín, que son desmontables, nos hacían hacer formas geométricas. Y es que la devoción a la Virgen es tan amplia que ha habido centenares de donaciones de joyas. A lo largo de la historia, políticos, artistas, la Virgen del Pilar, hay una gran devoción. Evita Perón, cuando vino a Zaragoza, donó unos pendientes suyos particulares a la Virgen del Pilar. En su joyería la Virgen está presente de varias maneras y los clientes demandan pulseras o colgantes. Son días especialmente bonitos para todos. Con el ambiente que se pone en Zaragoza, es que se ponen los pelos de punta. Es como cuando oyes una jota fuera de Zaragoza, dices, ostras, ¿dónde estamos los maños?